Zoe es una perrita que fue rescatada de la ciudad de Córdoba, está en muy mal estado ella y el hermanito. La trajeron a Villa del Rosario para hacerle su provisorio y la curación de la enfermedad y el martes desapareció. Nosotros necesitamos encontrarla con urgencia porque ella está castrada, tiene que tomar sus antibióticos y una familia la está esperando para su adopción. Hace tres meses que está acá, la castramos la semana pasada, tiene los puntos en la panza todavía, no se los habíamos sacado, por eso es que todavía estaba tomando antibióticos y demás para que no agarre infecciones y bueno, ella ya tiene, tiene una familia a la cual iba a ir el día viernes. Ella se perdió en Jerónimo del Barco, cerca de donde era el hospital viejo, la facultad de veterinaria ahora. Hay un hombre que la ha visto en lo que sería la fábrica de Patria, en una zona al lado de, creo que es, loteo de la estanzuela, creo que es, también la han visto por ahí. No, Zoe como estaba en tratamiento, únicamente estaba en el patio de la casa, así que ella no tenía collar, no salía a la calle, por lo tanto no tenía identificación porque estaba en el patio, no podía salir, estaba recién castrada. Y es más, estaba con tratamiento, como decía. Estaba con tratamiento ella, ella fue rescatada con sarna, infecciones, conjuntivitis, desnutrición. Ella solo estaba en el patio haciendo su tratamiento, no salía a la calle. Bueno, yo dejo mi número de teléfono, cualquier cosa para que me llamen, 3573-456721. Me pueden mandar mensaje. La persona que la encontró, simplemente me llama, yo voy, la busco, hay recompensa para quien la encuentre. Vuelvo a insistir en esto, ella no es una caniche, es una perrita mestiza, rescatada, que tiene los puntos de la cirugía todavía en la panza. La persona que la tenga, no importa cómo la encontró, de dónde la sacó, no interesa. Nosotros necesitamos que nos entreguen la perra, dejo mi teléfono, 3573-433-141. Vamos a buscar la perrita, le entregamos 7.000 pesos de recompensa y nos retiramos con el animalito. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de preguntas, nada. Necesitamos la perra con urgencia. Es de buen carácter y si la gente la ve en la calle y la llama, ella va a ir por su nombre, ¿no? Bien. Ustedes han estado recorriendo prácticamente toda esa zona, Cecilia, ¿no? Sí, el norte, ella ha andado prácticamente desde el martes todos los días, todo el día, tanto el sector norte como el sur, pegando cartelitos y demás. Gracias. 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 Gracias.